No existe un momento en el tiempo que no dé lugar a un recuerdo La primera vez de un nuevo sentir, mi cuerpo temblaba por una mujer Canción ahora suenas distinta, ayer endulzaste mi aurora Contigo aprendí bailar con ardor, su calle en mis manos, primera mujer Veo lo recorrido, siento melancolía Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Recuerdo mi espera impaciente en días de feria y domingos En la matinal de un cine local Construimos un templo de encuentro al amor Canción me provoca tristeza Tu viejo compás desentierra La tibia ansiedad de besos en flor Su pelo en mis manos, primera mujer Veo lo recorrido Siento melancolía Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Veo lo recorrido Siento melancolía Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar Nacido y marcha atrás a flor el cantar de amores que un día me hicieron llorar